¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que lo estén pasando sumamente bien Hoy voy a utilizar estos lasers con una mezcla loca, escucha, estos son los módulos pasivos Sí, el módulo activo también, me voy a enfocar en la habilidad del Pathfinder Él aplica una marca hasta los 600 metros, entonces voy a aplicar marcas si el enemigo está cerca Para que los lasers hagan mucho más daño, pero hoy voy a continuar con este sorteo En el comentario fijado hay un formulario de Google, si quieres participar, ojo no es obligatorio Participa allí y deja tu idea de tu plataforma Mira lo que me da, si se cumple lo siguiente, el enemigo tiene que estar a 700 metros o más Entonces me va a dar 100% de atenuación de defensa, me va a dar 35 aumentos de daño y me va a dar un escudo a Aegis La idea es campear a lo bestia, no sirve en todos los mapas, pero como este bicho aumenta el daño con la marca Por eso es que lo voy a utilizar por si me salen mapas también pequeños Ojito, que si quieres utilizar mi código de creador de contenido es pinceladas.yt en la tienda oficial del juego Para que me deje apoyo, me puedes dejar por allí preguntas, me puedes dejar mensajes positivos también Y bueno, espero que esto funcione, a ver que sale Vamos a ver este mapa si se presta, ¿no? Vamos a ver Vamos a ver porque me salió gente del clan SREAS que son hackers Bueno, vamos a ver que podemos hacer nosotros Daño por aquí No sé que es eso, pero le hicimos un daño decente No, ahí cayó justico detrás, ¿verdad? Así que sí, cayó justico detrás Me voy a poner un poco más atrás Para tratar de hacer daño a los que están lejos Estilo estos Uf, loco Allá hay alguien Allá hay alguien viéndose acá Pero me puse justamente aquí Para tratar de que no me maten, ¿no? Ok, se puso normal ¿Y este qué tiene? No sé qué tiene Uf Esto es un harpy seguro A ver En sigilo Ya con sigilo no le puedo hacer nada Porque ante sigilo no tengo, ¿no? Que hay alguien aquí Listo Este le ganó las ganas de campear Para que el deón se active tiene que ser 700 metros Pero bueno ¿Quién dijo miedo? Este sí cayó a los 800 metros Se escondió pero hicimos una ninja de daño Uf, hay mucha gente Tengo que estar pendientes nada más de a quién voy a matar Esta me la dejé un poquito la vida Ok, este que voló Tengo que tratar de partirlo, ¿sí? Listo Y esto es un Dagon Que también está a 700 metros Perfecto Acá viene un bicho de estos Listo Este sí lo puedo partir No está a 700 metros Pero Ya estoy comenzando a hacer más daño Obviamente Ok A este le voy a marcar Porque cuando lo marco Los lances hacen muchísimo más daño Obviamente, ¿sí? De lógica Hacen muchísimo más daño Pero Como no es cuestión del Pathfinder Es cuestión del drone Lo que quiero que ustedes vean Este clan Ese clan está lleno de hackers Si es el mismo SRAs Que yo me consigo Está lleno de hackers Si es otro que se llama igual Cámbiense el nombre Porque son puros hackers Puro hackers Puro manquito Puro No sirve para nada A ver Listo, listo O sea, bajamos la vida bien Aquí hay alguien Déjame marcarlo A cada rato A este Para que se le baje La tensión Y se equivoque en algo ¿Sí? Ok Voy a rotar ¿Sí? Porque ya hay dos aquí Capaz Me están intentando Casarse Capaz Ese tuvo que haber tenido Reviver Supongo yo Al final Alguien se llevó la kill Y me dieron la Asistencia Y este Vamos a destruir nosotros Está bien Allá hay un titán Déjame campear el titán No le hago mucho daño Porque se veo que está En el modo que tiene escudo ¿No? Y este también está En modo camper Ok 700 metros Tengo atenuación De defensa Etcétera ¿Sí? Pero ese es un Pathfinder Si no me equivoco Y por lo cual No le puedo hacer Tanto daño Él suprime el daño Y esa paja Pero ahorita Si lo pesqué Creo Creo que No Sí Es un Pathfinder Si no me equivoco Vamos a molestar A estos manes Como les gusta Hackear el juego Vamos a molestarle Un poquito Solamente Un poquito ¿Qué saco aquí? Es este ¿Verdad? A ver Bro Uff Se puso en sigilo ¿No? ¿Qué ¿Qué tendrá? No lo sé Creo que es un Es un Bicho de esto ¿Cómo se llama? Un Chen Low ¿Verdad? Creo que es un Chen Low O un ocho coche Y se aparece Listo 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 Vamos a tratar De marcarlo Ahí lo marcamos ¿Y le puedo hacer daño? Sí Listo Las están Es un Harpy Bueno Yo creo que el Harpy Igual Con Con todo Y Con todo Y habilidades Lo puedo matar Venía por mí Estamos listos El man Sorry Si eres del clan De los hackers Sorry Por manco Perdón Por hacker Bueno Hacker Manco ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien encuentre una diferencia Entre los hackers Y los mancos? Yo no A ver Vamos Probamos Vamos Vamos que tú puedes Seguro que tienes Hay un Chen Low Algo así Vamos a marcarte Como para que Voy para el fondo Voy para el fondo Para Tener más distancia Hacerle daño A los que pueda De lejos Listo Ahí le hicimos Un poco de daño Y Ok Que ahí viene Un bro Déjame ver Porque creo que Mataron al O se fue Ustedes que piensan ¿Se habrá ido? No sé Pero yo voy Por esta baliza Bro No mames A ver Creo que si se fue ¿No? Se fue De la batalla El man Es Ok Bueno Ya no pudimos No he podido Hacerle daño A este Lynch La realidad ¿No? Déjame ver Si lo puedo marcar No Ahí lo destruí Pero no por marcas Este se cayó ¿Este quién es? Ok Este tiene un Fenrir Y por allá Ah Y por allá está Mi amigo El del clan Este Reas Ah Déjame marcarlo Déjame marcarlo Márcalo Y pártelo Ufre Y quizás Tiene believer ¿No? Quizás No lo sé Bro Vete Pa' tu casa Bueno Por eso es que Ellos usan Hash Obviamente Pues ¿Qué pueden hacer Si juegan así? ¿No? Vámonos Voy a marcar Este ahorita Ok Alguien le hizo La subida Y lo marco Y vamos a decir Lo podemos destruir Con los láser Estuvo bien Creo que se sintió bien El man viene para acá Molesto Sacaba la partida Bueno Estuvo bien El dron Hace muchísimo daño Y te da atenuación de defensa Si son estos ¿No? Porque casualmente El líder del clan Es el hacker Más manco Que hay ¿No? Puedo decir No se les olvide Darle like Suscribirse al canal Ok Vámonos Con Ojito Con este pedazo Voy a Estar Colocando Un formulario De Google En el En el comentario Fijado Si quieres participar No es obligación Participar Para el dron solar Tengo más premios La vez pasada Regalé Pero Era Por Menor cantidad ¿No? Ahorita tengo mucho más Bueno Y la idea De esto Es que ustedes Vean Como Los láser Se han vuelto Sumamente Uff Ya va Sumamente Letales Con este dron ¿No? Estoy tratando De fastidiar Que se deje fastidiar ¿No? Que este man Lo paralizamos Quizás Caiga Se deje caer No lo sé No Se fue Para el carajo Está bien Fijate Que el antisigilo Si que hace bastante Falta Hoy en día ¿No? Al menos En campeón Me parece Que es Importantísimo Tener antisigilo Y la gente Se esconde aquí Muy bien Ahí viene Un Loki Pero Me va a quedar aquí Como por fastidiarlo ¿No? Otra vez lo voy a paralizar A este Y ahí sí creo que lo mato Ahorita sí creo Revivió Si no me equivoco Y aquí llegó Alguien más Ok A ver si no me mata Porque estoy aplicando Bastante habilidad Del módulo nuevo ¿Eh? Ok ¿Dónde está Loki? Aquí abajo está Loki Uff Alguien lo destruyó No me gusta cambiar Pero siento que con estos lasers Vas a poder disfrutar Si tienes un robot bueno Vas a poder disfrutar De dos cosas A la misma vez ¿No? O sea Campear Y hacer buen daño Que es lo importante ¿No? A ver si puedo meterme Por este lado Lo único que esto Obviamente que no sirve Para corta distancia ¿No? O sea Es algo más que obvio No hay ni siquiera Que dudarlo No sirve para la corta distancia Estos lasers Se calientan muy veloz Y el daño no es suficiente Como para hacer Una amenaza ¿No? Vamos a marcarlo Otra vez A decir Alguien de mi equipo O yo me llevo esa kill Ok Mándese que está tanqueando Porque nada No le hice un carajo Uff Ahí le hicimos daño Y allá paralizamos A este ¿Si? Vamos a ver Super Nos llevamos a ese man Si estoy gastando Muchas pilas Obviamente Porque este no es Un mapa camper Si fuese mucho más camper O mucho más fácil Campear Ya fuésemos Podido hacerlo ¿No? Aquí Este se salió Super super Se volvió a salir Creo Uff Lo pudimos llevar Es un Dagon ¿Si? Lo único bueno Del Pathfinder Es que estas armas No se calientan Pero si le aplicas La habilidad Bien Al enemigo Así se calienten Tú le puedes hacer Bastante daño Yo diría que eso Es muy bueno ¿Si? Cuando se acabe La habilidad Ya no sigas disparando Porque no tiene sentido Y si no aplicas La habilidad Tampoco tiene sentido A este más Se lo puedo paralizar Porque está a punto De caer Y le hacemos Las estrellas Bueno Este se regaló Aquí Uff Así que no nos llevamos Asistencia por allá Este me dio Una ave Super Creo que este Se va a salir Por este lado ¿No? Ok No pude No pude Tiene con pescudo No sé que tendrá Déjame ver aquí A este Oh loco Es que lo paralizo Y pasan unos segundos Para que verdaderamente Se aplique El El efecto Y es cuando El enemigo Pues toma ventaja Si fíjate Aquí Lo puedes dejar Hasta que caliente Un poco más El arma Que ya no hace Tanto daño Pero con la marca Si Sigues haciendo Un buen daño Fíjate Que estoy usándola Como medio O sea No de distancia Muy larga Porque el drone Funciona A los 700 metros Pero este mapa No 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 se puesta Para eso Es muy difícil Capturar a alguien A los 700 Allá Este lo va a bajar La vida Con el drone Si Tengo Atenuación de defensa Etcétera Pero es difícil No imposible Pero es bastante difícil Hacerlo Al menos En este mapa Ok Aquí aplico La habilidad Este man No se Que es esto Déjame ver Si puedo aplicar Otra vez La habilidad Este Ok Ahí le pusimos Las stun Creo que cualquiera Se lo va a llevar Si no soy yo Cualquiera Otro Ok Alguien se lo llevó No fui yo Y este tiene Un daggone Posiblemente Creo que va a ser Me lanzaron Una nave A mi Va a gastar Otra vez Va a gastar Otra vez Pilas Para que no No se me active Y Obviamente que este man Ya me quede matar Lo voy a marcar Para que comience a asustarse Si Porque hay un titán aliado Entonces puede ser Que mi titán aliado Lo parta Por eso lo voy a marcar A ver Ok Este man se metió Para acá No pasa nada Déjame marcar Al titán Pero tengo que marcar Al titán Que ali abajo Para que reciba Más daño O se asuste O se asuste O se equivoque O haga lo que sea Pero Lo copio Como apunte Para todos lados Ustedes vieron O sea Es una locura El sistema Apuntado Hoy en día Bueno Este man No se vino Vamos a decir Podemos accionar En las están Perfecto Y Listo Nos llevamos Esto que es Otro bicho De esto Me sorprendido Lo bien que funciona Ojo El dron No me está sirviendo Más que todo Aquí en este punto Es el paciente Pero voy a regalar El paciente Obviamente Perdón El dron No El robot No Ya va a venir Alguien Déjame Mira Este le estoy haciendo Año de lejos ¿A quién puedo marcar? A este Este lo marco Porque mi equipo Le está dando Por todos lados Entonces Es fácil ¿No? Llegarse ese kill Y a ver Quien más se va a lanzar Creo que a este ¿Verdad? No a este Este también Está marcado aquí Ya se lo llevaron Yo no puedo Y ahora Creo que perdimos Dos aliados Y los dos Fueron perdidos Ahí Lastimosamente Eso fue lo que pasó Y Déjame ver Yo creo que ya me toca Sacar el titán ¿No? Ya me toca Porque si no Vamos a perder Vamos a perder Fuertemente Porque nos están robando Todas las bases A ver Ok Aquí puso habilidad Este man Y aquí La va a quitar Uf Loco Que suerte Ese Indra Tiene demasiada suerte Demasiada suerte Diría yo El Indra ese Vamos a darle Allá atrás Así que si Se va a lanzar Para acá Supongo No sé Que va a ser Este man Ok Vamos a ver Que en el próximo Disparo Lo matamos Así que si Puede ser que Pegamos Porque yo estoy En modo full camper ¿No? Déjame bajar De aquí Uf Loco Sonó algo así Como extraño Vamos a ver allá Maté a ese Creo Lo maté Ok Así creo que lo maté No loco Que vivo todavía No mames No sé si no Le pegué bien Ok Aquí lo mataron Ya Estamos bien Estamos mejor Pues No estamos bien Estamos mejor Uf Quizá pegó ahí Y no le hice Daño completo ¿No? Ok Tengo miedo Porque en este Mato me caigo Puede ser que Tengo miedo Pero bueno Hay que ir hacia adelante Porque si no Te he hecho un cuento Mira este tipo Esto le pasa muchísimo A este titán Pero muchísimo O sea Le pasa muchísimo Muchísimo No sube O sea No termina de subir No mames Con esa Con esa vaina ¿No? Aquí está un Loki Yo tengo antes sigilo Y bueno A ver Hay que ir por la balizada Allá al frente Ah juro No Déjame voltearme las patas Y bueno Intente ir hacia adelante Pero no pude Y Listo Este mal Nos llevamos La nueva meta Instant kill Nuevo titán Nueva meta Si Ok Aquí que hay Esto es un Link Si no me equivoco Es un link Listo Hay que lo hace Tú a las balizas Porque si no Vamos a perder Ok Uff loco No puedo subir Por favor Acomo en esto No mames Loco Ya me Si puedo ayudar Ahí Puede ser que nunca Suba realmente Puede ser que nunca Termine de subir ¿Cómo Como subiré aquí loco? Bueno Creo que el laser Funcionó Excelente 14 kills Campeando Full 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 Y bueno No se les olvide Que en el comentario fijado Está el formulario ¡Suscríbete al canal!